Muy buenos días, tardes noches gente, aquí estamos de nuevo en World of Warcraft Vamos a continuar la campaña de las Curias, ya sabéis, hemos terminado ya toda la campaña de las Curias de los Ventils Ya hemos terminado toda la campaña de Reventred, ya lo tenemos completamente entera ya con el Chamán, ¿vale? Ya no hay más campaña de guerra de momento hasta el nuevo parche, así que como ya hemos terminado con el Chamán Lo que es la parte de Reventred, como dije, y como pude ver en Twitter y en Youtube también puse una encuesta De cuál de las 3 Curias que faltan, o las demás, cuál queréis que hubiera sido la primera después de ver todo lo de Reventred Y, por amplia votación, salió la votación de Maldraxxus, así que es la primera Curia que vamos a subir después de la Reventred O sea, vamos a hacer este orden, ¿vale? Reventred, Maldraxxus, Reventred ya lo tenemos hecho, ya el Chamán ya lo dejamos de lado En cuanto a historia, ahora empezamos con Maldraxxus, después irá Underwell, ¿vale? Por votación y por último será Bastión ¿Vale? Este será el objetivo, así que, estamos en Maldraxxus, ya tenemos en nuestro personaje nivel 60 ¿Qué he cogido para Maldraxxus, gente? Maldraxxus, qué mejor, es que creo que, incluso, incluso no, es la Curia Vis Pero, vamos, gente, es que no le pega otra clase, otra raza, otra especialización que no sea Decaprofano, ¿vale? En la zona donde estamos le pega muchísimo, así que, aquí tenemos nuestro Decaprofano, nivel 60, como hemos dicho Justamente acabo de subir al nivel 60, y ahora mismo tenemos, la primera es tomar el trono, ¿vale? Nada más subí al nivel 60, por cierto, ya también tengo renombre 5, así que la primera parte de la historia la tenemos Esto no viene la historia, pero bueno, vamos a empezar a introducir No quiero ni siquiera entrar a hablar con ella, a con Draka, no quiero entrar de momento para que veáis desde el principio Cómo se va viendo todo esto, ¿vale? Dice, tomar el trono, informa a la baronesa Draka de que está en el trono del pelado en Maldraxxus Dice, una sabia lección, Hanentor, bajo tus órtenes recuperaremos el honor y la gloria de Maldraxxus Tu fuerza puede cambiar las tierras sombrías a mejor Solo podrás alcanzar tu verdadero potencial con los negros señores Por ahora, dirígete al trono del pelado, la baronesa Draka te verá allí para conseguir guiándote en tu camino ¿Os acordáis, gente? De las misiones, cuando estuvimos subiendo con el chamán Y ya sabéis que empezamos en Bastión, después fue Maldraxxus, Underwell y Revendred Fuimos en ese orden según la historia Pues estamos aquí, esta es la sede de los negros señores Que es donde está la estatua del pelado, ¿vale? Y esta es la curia de los negros señores, gente Aquí tenemos nueva curia y aquí tenemos a Draka, gente Sabía que volverías Tus habilidades nos llevarán a la victoria Y aquí tenemos a Draka, gente, qué guapo está la madura, gente Bueno, Tomad el trono, bienvenido de nuevo a la lucha, Hanistar Solo los fuertes sobreviven Aquí te la volcán, te doy la bienvenida a nuestra casa Tus lazos con otras curias me hacían dudar de tu regreso No debería haberte confiado de ti Seas de aquí o no, has permanecido valientemente junto a los ejércitos de Maldraxxus Seguro que el pelado te habría incorporado a nuestras filas con orgullo Puede que algún día regrese, pero no podremos esperar más tiempo En ausencia del pelado, permite que te nombre Necroseñor de Maldraxxus Habla con la Vanessa Draka para que te decluten como Necroseñor en la sede de la curia de Maldraxxus Bueno, modelar el carnet, que esto ya lo tenemos, gente Esto simplemente lo tenemos Siempre lista para el combate Va a solverte la fila de los necroseñores, estoy preparado ¡Vamos! ¡Necroseñores! ¡Defensores de Maldraxxus! ¡Escuchad! El Sagrario es nuestro, gracias a los actos de un ser mortal que está con nuestra curia Aunque el prelado lleva mucho tiempo ausente de estas alas Vemos personificadas las virtudes que infundió a las cinco casas ¡Oh! ¡Alexandrum von Grein, gente! Aquí tenemos la... Avanza, mortal Y alza tu hoja runa Bueno, ahí la tenemos Nuestra curia se fortalece ¡Victoria para Maldraxxus! ¡Y las tierras sombrías! Bien No ha sido demasiado, pero fijaos que tenemos aquí Es que es increíble, gente ¡Sangre y truenos! ¡Oh, vale! Esto es una guerra que tenemos que ganar Caminante de las foces Y ahora también es tuya Con el alcalde que esto es... La fuerza surja del corazón Y esta es la otra habilidad Dice El poder del prelado Como microseñor, tu deber es defender las tierras sombrías El prelado Nos concede su fuerza para poder llevar a cabo semejante servicio Colócate en el alcalde del prelado Deja que comparta contigo su poder Arrolleta ante el prelado y recibe su poder Las dignidades, que es el poder de la curia Es un gran honor portar el poder del prelado No desperdicies esta oportunidad, Caminante Fijaos las manos de Yvash Y aquí está la estatua del prelado Y colócate enfrente Tienes el coraje El poder Y las tuyas Para vencer a tus rivales Te concedo este poder Adalid de Maldraxxus Y la espada que guapa Adalid de Maldraxxus Bueno, ya tenemos los dos poderes Por el honor de los cura espadas Estas son los... Voy a bajar esto un poquito Para que no suba mucho Estas son los necos señores, Haniton Siempre nos mantenemos firmes Y ya conozco el bien El Sagrario Adelante con el capítulo de la campaña Adalid, gran renombre A medida que ganas renombre por las tierras sombrías Atrasarás a otros en nuestra causa Algunos podrían aportar recursos Otros apoyos directos Elsten Lucky será el responsable de aprovechar sus contribuciones Habla con ella si quieres más información Yo creo que vamos directamente a la curia, gente ¿Vale? Ya conozco bien el Sagrario Bueno, no lo conozco Así que vamos a ir directamente ¿Vale? Tenemos que hablar con Elsten Lucky Vamos a ir viendo un poquito lo que es La zona Aladí de gran renombre No podemos flaquear Por bien de las almas que defendemos El renombre que consigas con tus proezas Puede beneficiar en gran medida nuestra curia Nuestra ambición No se limita a la frontera de Maldraxxus Después de todo Permite que desmuestre lo que consigues A medida que ganas renombre ¿Vale? Este pelado renombre que hemos dicho Nosotros ya tenemos el 5 Que es la primera campaña Este es el otro nombre Ambiciosa Ediciones de fracaso definitivo ¿Vale? Llamada al servicio Aunque tengamos el trono del pelado De nada servirá sin el ánima necesaria Para que funcione Busca oportunidades para recuperar ánima Y apoyar los esfuerzos de guerra Mientras luchas junto a nuestras tropas Habla con el sargento Romak Te dará más detalles al respecto ¿Vale? Vamos a ir viendo un poquito El tema de la curia El tema de los nexos Y todas esas cositas Que yo creo que Bueno Es importante para ir Soto para el primer capítulo Queda mucho por hacer Caminante de las Fauces ¿Vale? Estas son las misiones diarias Hoy lo comienza normal El ánima es fuerza Has logrado la victoria Caminante de las Fauces Y gracias a tu éxito Nuestras fuerzas son más poderosas Mantente alerta Pronto volverá a ser Necesaria tu fuerza Llévale de inmediato El ánima recuperada A Arcadia Mo A la guardia En su lugar secreto ¿Vale? Estas son las misiones diarias Estas son las para guardar El ánima Ahí lo tenemos El ánima es fuerza Caminante del paso de los victoriosos Caminante del foce Estas son las ánimas ¿Vale? Con estas que haces de ánima En la reserva La baronesa Draca Me ha encargado de militar Con cuidado las reservas Para cuando sean necesarias Puede dejar todo el ánima Que recuperes Dentro del depósito Ten por seguro Que los necroseñores La defenderán a toda costa ¿Vale? En la reserva La defensa Esta sagrada No puede funcionar Solo con ánima Requiere muchas almas Estás dispuestas a trabajar En armonía Para liberar todo el potencial Del trono del pelado Nuestro celador de almas Siempre está buscando Nuevas almas Que reclutar Para el sagrario Tu capacidad para ir Y venir de las fauces Les resultará útil A buen seguro Deberías ir a verlo Pues si puedes ser Ir a un mal Este supongo Que es el que nos envía A las fauces A recuperar las almas Entiendo Nos ofrece una oportunidad Que nunca habíamos tenido El contacto de las almas Tu reputación Venari En las fauces En tu reputación Te procede Caminante de las fauces Te has adentrado En las fauces Y has traído Al varón Morgraine De una pieza Ha sido impresionante Con esta seguida De almas Necesitaremos Que lo vuelvas a hacer Trae más almas Dispuestas Para que podamos Restaurar el poder Del sergarío Busca El especulador Que te ayudó Y pídele Que vuelva a hacerlo Puede que lo necesites Habla con Venari En las fauces Vale Así que nos tenemos Que ir A las fauces Gente Pues nada Nos vamos a las fauces A ver lo que nos encontramos Por ahí Vale Ya están Hechas las misiones Gente Exactamente igual Vale Esto no lo podíamos Haber saltado perfectamente Si lo hubiéramos dicho A Traca De que esta historia Ya la conocíamos Así que No sufráis por eso Si os vais a subir Un alter Que podéis pasarlo perfectamente Vale Dice Vale Con Traca Perfecto El todo por el todo A ver gente La casa de los ojos Vale Greva Si estás El todo Supongo que Habla con Creo que aquí empezamos Verdaderamente Dice El todo por el todo Con todas las casas En nuestra contra Nuestras tropas Tienen dificultades Para defender El frente Las almas Que recuperaste Desde el de Las fauces Nos ayudarán A fortalecer Nuestra posición Y nuestras defensas Llévaselas A Akardia Moa Sabrá como aprovechar Para potenciar El desarrollo Esto no Esto de momento Todavía no es Esto es lo clásico Cuando vayamos A recoger las almas Vale Entregamos esto Entregamos Por sentir la presencia De las almas En cuando las fragiste Su potencial Aumentará nuestro poder Vale Encima Nos llevamos ya El primer pantaloncito Gente Del set Que no está nada más Mejoras el de severo De tu set De victoria de frente Convinientes De las funciones De las almas Vale Inicia En mejorar Y esto lo de siempre Vale Podemos ir viendo Lo que es En principio La mesa de mando Gente Que es lo que Vamos a mejorar Vale Mejorar el sagrario En principio Si Hablo con el envidado De peces Sobre el proceso Del nexo De almas Esto es exactamente Igual Gente Bueno Ya tenemos Los primeros Pantaloncitos Del set Vale Esto es el nexo Vale Mucho en común Completar ritual Vale Esto es clásico Vale Este es el nexo Tengo que ver Cual es el mejor Para el deca profano Pero el que me den Aquí tenemos El nexo Vale Vinculado Para el twitter Gente Activar el poder de nexo Mediante la forja De los vínculos Vale Tenemos esto Activamos Y puesto Al usar Modelar carne Con cadáveres cercanos Consume por completo Su esencia Lo que te otorga Un beneficio En función del tipo De criatura Ah no está mal Vale Demuestra Vale Serán todos Entonces Estos son los puntitos Añade los conductos Vale Aquí te van enseñando Un poquito Los conductos Perfecto Uno de potencia Otro de sutileza Y el último Tenemos aquí De rebustez Tenemos que ponernos Uno aquí Lógicamente Vamos a ponernos El de agarre Aquí Más de daño Perfecto Aplicamos conductos Yes Esperemos el siguiente Con tu salud Cae por debajo El 50% Obviamente Invevolve Lo que te otorga Un escudo Un 15% De salud máxima Durante 10 segundos Cada 30 segundos No está mal Y ya no tenemos más Vale Requiere de nombre 9 Actual 5 Vale Los conductos Informan a ver Esa traca Y tendremos Un puntito más De renombre Gente Bien Bien Vamos subiendo renombre No está mal Tenemos aquí también La mesa Tenemos esto Perfecto La mesa Todavía no la tenemos Sí De esto Ya no la tenemos La mesenta Que se haga Acordamos una negociación Pese a la traición De tu casa Habla Garmal no es amigo nuestro Si nos aceptáis Nos uniremos A vuestra causa ¿Cómo va el enfrentamiento? Vamos a los muertos Espero que estén bien Conforme el de Garmal Perfecto Vamos a bajar esto De renombre 6 Nueva apariencia Disponible Vale En el siguiente Tenemos aquí Más cositas Por aquí Ok A ver ¿Cuál es esta? La llamada Del alto señor Y el alto señor Fordragón Has solicitado tu presencia En Oribos Solo sabemos Que tiene que ver Con las fauces Ve con él Y demuestra que Los Maldraxi Nunca flaquean Ni siquiera Ante tan oscuro lugar Al presentante del tesino Volval Fordragón Ok No dices nada más Perfecto Y esto es Terminete con Almas rebeldes Escucha lo que me entras Faces Cuando el más grave Beligeros Atacó Bastión Hubo muchos Como Emeni Y yo Que nos opusimos a él Asustados por la oposición Beligeros Privió 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 a muchos De almas De sus cuerpos De desamblaje Y los encerró aquí Emeni Escapó de la prisión Pero la mayoría No pudo Ayúdanos a rescatar Las almas Y te ofreceremos Un ejército De desamblajes Mucho mayor Que el que sirve A Garmal ¿Vale? Vale Pues esto ya son Misiones Gracias Caminante de las fauces Fijaos eh Contigo a nuestro lado Venceremos ¿No crees Emeni? ¿Qué hace aquí una de estas? No lucho Al lado de nadie Lidero Y otros Me siguen Interesante Descata Si las Estas son las misiones clásicas Gente Emeni Espera Se va Vale Y estas son las misiones clásicas De que tenemos que hacer Reestablecer la reserva Para conseguir mil Y estas son Las clásicas 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 Gente Vale Y Estas son las de Misiones diarias Que son las de Aquí Supongo que Entra que coja una Saldra Por algo hay que empezar Compreta la misiones De ganar perdiz Pues no No sale aquí Es muy interesante Gente Pero no sale ahí No salen ahí Bien Aquí también Bastión Y aquí tenemos otro Bastión defendido De todas estas cositas Que no dan Pues eso Las misiones del mundo Vale Pues nos vamos a las Fauces Gente Nos vamos No Perdón Nos vamos a Orivos A ver lo que nos dice Volvar For the Dragon A ver Que dice por aquí Don Volvar Noticias Funestas Vale Acceso Torgas Vale Esto es clásico Vale Asegurar la casa Tu viaje de las Fauces fue impresionante Pero haría falta Azañas aún mayores Para ganarse la lealtad De los Mandrax Y aumenta tu renombre En nuestras filas Caminante de las Fauces Los Mandrax Y son soldados Entregados Pero no siguen Cualquier combate A cualquiera en combate Tus hazañas Les demuestran tu valía Aumenta tu renombre Asegurar la casa Tus acciones Han llegado a la atención De los demás casas Y quienes custean Sus órdenes Enemigo de las puertas Este es Creo que es este Gente Esto que es Tu forma de elfa De la noche Se restauró En la otra vida ¿Verdad? ¿Por qué has preferido Una similar A los Nagas? Cuando era Caldoray No era Sino una fábula De mi reina Se valoraba Mi belleza Y poco más Como Naga Se me reconoció Y recompensó Por mi astucia Y determinación Podría hacer La misma pregunta ¿Por qué adoptar La forma De un simple humano Habiendo cuerpos No resistirán No resistirán mucho Nuestras reservas Han entablado Nuestras reservas Han entablado Combate Con el enemigo Necesito que Detengas el asedio Informa de todo A Henry Y Marilette Ellos te darán Los medios Para desatar Una ola de destrucción Sobre nuestros enemigos Montaré Y destruye Y destruye Las fuerzas enemicas Y tenemos aquí Una monturita Gente Solo los Llamada Las reservas Debemos resistir Caminante Es hora de atacar Inmediatamente Caldoray Ahí estamos Esto es aquí abajo ¿No? Bueno Atacar Las demás casas Lo demás Gente Lo de las fauces Es exactamente igual Todo exactamente igual Liberar al forjador De runas Todo exactamente igual Que 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 la demás Curia Así que Me lo voy a saltar ¿Vale? Lo voy a editar Para que no tengáis Que ver todo eso Otra vez A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hemos preparado Unas sorpresas Para los invitados Dáselas ¿Quieres? A ver ¿Qué es en esto? La roja de lanza Cubierta de lanza Seleccionado Vale Y esto Se lanza Conjunto de violencia De la peste ¿Vale? Lul Madre mía Fijad como están Atacando La La sede Fijad como está atacando La sede De todas las casas Juntas Todas las casas Juntitas Vamos a esperar Una sorpresa Un pedazo De sorpresa Loco 55 58 A ver La D Ahí está Fijaos como están atacando Todos Todas las casas Esto no se veía así En 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 la subida En la subida No No Hombre Se veía como que el pelado Había Con la estatua esta Había reventado todo Y yo pensaba que el ataque Había cesado ahí Pero no No Siguen atacando Empezamos con atacando La La sede Investigación Completada Ya tenemos mesa De seguidores Perfecto Vamos para adelante Ahí tenemos la mesa Gente A ver lo que nos dice ahora Ventaja numérica Activo la mesa de mando Que la mesa de mando está ahí Bueno Esto ya lo activaré Paso adelante Gente Vamos a darle caña Que si no al final Se van a hacer las 1500 Bueno Son las 1500 Son las 3 y media Enemigo en las puertas Tenía que haber leído eso Gente Y no lo he leído Bueno A ver Un segundito Porque esa va a ser La montura Que utilicemos Vale Mucho ojo Con el problema Los enemigos Se concentran Ante nuestras puertas No podemos depender De ataques aéreos Temerarios Para mantener la raya Bags Tiene un plan Para proteger De manera permanente Nuestras defensas Cuando te ayuda Puede que funcione Haz lo que puedas Por ayudarla Parece más Solicita contigo Contigo que conmigo Solicita contigo Que conmigo Haz lo que puedas Para ayudarla Parece Solicita contigo Que conmigo Supongo que quiere hablar Más conmigo Que con ella Vale A ver lo que dice La venganza Aguanta Nuestra venganza De caer Sobre todo Los tradicionales De maltrastos ¿Cuál es tu plan? El poder Es de quien Lo reclaman No conservaremos El trono Sin una necrópolis Así que tomaremos Una del enemigo Pues a por ella Nos vemos Junto a la casa De los ojos Una misión así Necesita Sutileza Sutileza No hagas No hagas que me arrepienta Vale Ojo con Draca Ojo con Draca Bueno A ver Junto a la casa De los ojos Ahí enfrente Mucho ojo Con el problema Supongo Será la La que está por aquí Volando En Maldraxxus Bueno Por cierto La monturita La montura Que llevaremos En Saddulan Con el Deca A ver Como es la animación Mola No escatimes En detalles Venga Vamos para arriba Ya tienes Tus órdenes Vale Llegando Escarban En el cadáver De mi casa Caída Pero un cadáver Siempre Puede Resurgir Es la de los ojos Es la que vimos En la cinemática En la que atacaban La pena No sirve De nada A ver Nuestros enemigos Se arrepentirán De oponerse Nosotros Vale Me corren Los remordimientos Al ver El estado De mi hogar Por eso No solucionarán Nada Esto es solo La regla La venganza Susurros de esperanza La muerte De Akarek Ha sumergido Nuestra casa En las sombras Pero ahí Es donde Prosperaremos Esta es justamente Es la cinemática Que se ve La necrópolis Esa volando Que la destruyen Cuando traque Iba saliendo Pues es esta Que tenemos aquí Vale ¿Dónde está? Casa de los ojos Lógicamente La parte de arriba Vale Sé que todos los ojos Han fallecido Sé que no todos los ojos Han fallecido Podrán Podrían esperar Ocultos por toda la eternidad Si se les exigiera Pero ha llegado El momento De reclamar Nuestro destino Llévate mis sigilos A las ruinas Y despierta Los ojos Que quedan Nos haremos Con la victoria Vale Ojos Fisgones Los ensamblajes Sabrán aprovechar Los restos De nuestras necrópolis Pero nosotros Necesitamos Sus partes Enviemos Su advertencia Apropiada A esos carroñeros Acaba Del Acaba Con los Ensamblajes Que deambulan Por las ruinas Arráncales Los ojos En esas Esa es nuestra firma Así te verán A la oscuridad De nuevo Me reuniré Con los otros ojos Actúa Deprisa Vale Pues mira De camino He visto Unos Conozco Esta Marca Vale Ya lo tenemos Todo Aquí están Ocultos Debajo Justo debajo Susurros De esperanza A lo menos Amuestra Un gran Dedicación Confía En sus planes Te da regalos Te coger Estos ojos Buen trabajo Ok What the fuck Eh ¿Qué ha ocurrido? La bonita regresa Y te trae consigo Estoy deseando Empezar A colaborar ¿Qué ha ocurrido Aquí? Encaño Tradición Asesinato Encontraremos Los responsables Y la casa De los ojos Se vengará Estimidades Adicionales No podemos poner En práctica Los planes De la baronesa Sin ayuda Lo que proponer Requirirá Una unidad Bien coordinada En Nurakir Tiene tres Acompañantes Cuando cayó La necrópolis Perecieron Dos De mis Nexos De almas Aún queda Un arma Vinculada A mi Mi hermana Xenic Sobrevivió Aunque La adormenta El dolor Ruénete Con Xenic Ayuda A superar Su trauma Y traerla Cuando esté lista Para sumarse De nuevo A la contienda Vale Influencias externas Hace mucho un tiempo Hace Falta Un tipo de magia especial Para pilotar Una necrópolis La timonel de los ojos Pereció Con Narakir Pero la baronesa Vax Me ha informado De la manera De conseguir Una nueva timonel Sígueme Hasta la baliza De comunicaciones De nuestra casa Mi baronesa Me ha enseñado La forma De invocar Justo A quienes necesitamos Sospecho Que no le hará Mucha ilusión Trabajar Para nosotros Pero confío En que conseguirás Que se conforme Nuestra casa Nos vemos En el pilar Tenemos trabajo Vale El otro pie Es delicioso Dirigir un necrópolis Sin nadie Que la repare Y la mantenga En el aire El mecánico De Nurakir Murió en el accidente Pero en tiempos Difíciles Surgen oportunidades Bin Me ha informado De un Altercado Entre los ensamblajes Uno se opuso Al saqueo Desafortunado De Nurakir Y lo detuvieron De inmediato Por sus objeciones Encuéntralo Un deserto del enemigo Puede ser un aliado Me encantan nuestras Conversaciones Vale Esto está aquí arriba Como que tiene que estar Aquí arriba Vamos a dar la caña Ahí está No lo disfrutes tanto A lo mejor A lo mejor te llevas Una sorpresa Vale ¿Necesitas un mecánico? Pues Estás de suerte Contra la jaula Estás buscando un mecánico ¿No? Pues No se hable más Llevo años trabajando En una nueva Benicopolis Tuvimos un golpe de suerte Cuando Cayó Nurakir Vinimos a rescatar Piezas entre los restos Pero estos brutos Me encerraron Cuando me puse A criticar Sus métodos Pero ahora Necesitas ayuda ¿Verdad? Pues soy el ensamblaje Indecado Tú sácame de aquí Y ya tienes mecánico Vale Te saqué De aquí ¿No? Me hacé Una paja Con su piel Qué gran noticia Gran, gran noticia Venga Venga Mira, se ha cogido un tanque La llave Mi cara Mi cara Vale Pues Uno liberado Gente Uno liberado De todo lo que teníamos que hacer ¿Has encontrado un modo de liberarme? Sí ¿Qué haces por el rescate? Te debo una Vale Pues Continuamos con las demás Hemos sufrido muchísimo Debo preparar lo que aún me queda Un auténtico enredo Nada me gusta más que Retomar mi labor de navegante Pero mi querido amigo Sufre Así que no puedo abandonarlo Percibo a Tewin Ahora mismo Está atrapado en inexionable Tela de las arañas Que antes no servían Más vícticas De este conflicto sin sentido Odio tener que decirlo Pero necesito que las mates Y consigas su veneno Cáustico Con él Podrás rescatar a Tewin Si no lo haces Por empatía Que sea por tus planes Mis dotes Serán inútiles Sin su dirección Mantén Tewin Es lo único Que me queda Rescátalo Sea como sea Vale Estamos reconstruyendo La casa de los ojos Muy interesante What the fuck Supongo que Y aquí tenemos La otra Ahora eco tu puntualidad Hazme un favor Hablemos lo que Artene mi veronesa Conjurar a un timonel Por mucho que te guste Activa la beliza Y prepárate para luchar Los exánimes ven A todos los ojos Como enemigos Y dudo Que te hayas forjado Una reputación muy positiva Con ellos Vale ¿Es que tengo que pisarlos? ¿O qué? Mi boca ¿Dónde estoy? ¿Quién osa llamarme? Talirius Vale 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 Que te venga, ¿no? Los ojos son tus amos Ahora Espera órdenes Vale Mi varonesa Acertó contigo Nos reuniremos En Nurakir Vale Y de mientras yo Las arañitas Está aquí arriba Ahí está Me he rescatado Y se va Perfecto Vamos a por allá Vale ¿Quieres ayudar? Ya lo tenemos Libre a dolor Por favor Gracias por traerme de vuelta Con mi hermana Estoy en deuda Que la astucia De Akarek Te guíe Pues Ya está Todas las peticiones Hechas, ¿no? Esta viene Para abajo Ok Pues Vamos por aquí Que no nos coja Nadie Pues ya lo tenemos Todo ¿Qué nos falta? ¿Arrancar esto? ¿O qué? Libre el dolor Por favor Gracias por olvidar Caronesa Has vuelto ¿Qué deseas? La confianza Que la van a ser Deposita en ti Está justificada El silencio Los susurros Tienen mucho Que contar Mira lo que has hecho Pintura Hemos reunido Las tropas Que hemos podido Espero que sea suficiente En las ruinas De nuestra necrópolis Aguarda Un último desafío La encargada De Chaco Se hace llamar Gorgantus Para que podamos Preservar Lo que nos queda Ha de morir Lidera el ataque Y los ojos Te seguirán Reclamaremos Nuestro hogar Destripadora jefa De la casa De las ensamblajes Ok Por el mar grave Akarek Hola ¿Qué baja de esto? ¿Y les go? Ahí está Ahí está Por ejemplo aquí Quienes traicionaron A los ojos Morirán Dios La gente que tengo aquí Vale Pero ya está Date prisa Cumpliré la voluntad De Akarek Una vez No esperaré Aquí Eternamente Bueno Estaremos Cinturón también Que se nos une Al conjunto Y vamos teniendo Apariencia De negro señor Vale Está todo dispuesto Para tomar una necrópolis Coordinaré el plan Y me reuniré contigo En el trono del pelado Seguro que Draca Te felicita por tu éxito Yo sin embargo Lo haré cuando cumplamos Nuestra misión Informa a Draca De que Que está El trono del pelado Vaya la verdad Vence al enemigo Entonces es momento De tomar una necrópolis Ya está Pues Nos vamos Necrópolis Gente Ya tenemos también Dos cositas más De la armadura Y a ver Lo que nos dice A ver A ver Lo que nos dice Draca A ver Me están Imposible Has hecho bien Caminante de las fauces Pocos al cielo A ver Un segundo Alcone La casa de los ojos A ver Un segundo Gente Porque Ojos al cielo Acepta la misión Ojos al cielo Bueno El momento de un renombre La casa de los ojos Aún se tembalea Tras el fallecimiento De Akarai Busca a alguien Que les guíe Que les dé un propósito Tal vez tú Puedas ayudarlos A encontrarlos Sigue de la confianza De los ojos Sus habilidades Serán de De inestimable valor Para nuestra causa Aumenta tu renombre La fuerza surge Del corazón Y aquí tenemos Ya El siguiente capítulo Has hecho bien Caminante de las fauces Los ojos ponen Su confianza Ante Solo los fuertes Sobreviven El trabajo Maldrax Vale Esto Es el capítulo Número Dos Que es este Vale Capítulo Número Dos De la curia Pero esto Gente Lo veremos En el siguiente En play Gracias a esto El renombre va a ser Subir un poquito Más rápido Por lo tanto A lo mejor En la semana Tendréis dos capítulos De historia Yo voy a intentar subirlo Lo máximo posible Lo más rápido posible El renombre Vale Para entrar En la curia Son Son Un segundo Son nueve capítulos Vamos por el segundo Así que Torgas La casa de los ojos Gran robo De la necropolis Que eso es lo que haremos Luego En el siguiente gameplay Así que no lo olvides Todas esas cosas Irémos subiéndolo Poquito a poco Así que nada gente Segunda curia Que estamos ya Y poco a poco Vamos desgradando Toda La historia De World of Warcraft Así que nada Que os guste Y nos vemos en el siguiente video Chao